¿Qué pasa, Borbio Maníaco? Soy... Y aquí estamos una vez más en la Mulana. Estuve arreglando un poco el estropicio que hice en el Cementería de los Gigantes, aunque sigue bastante roto, ¿vale? Porque hice exactamente lo mismo que hice la última vez, y eso nos va a tocar un poco las pelotas. Pero bueno, he farmeado también un poquillo más, como veis tengo algo más de oro, tengo un montón de shurikens y tengo un montón de pesas. Entonces, nos van a venir bien. Hay varias cosas que podemos hacer antes de ir al Cementería de los Gigantes, de hecho, preferiría dejarlo para el final, el Cementería de los Gigantes, así que vamos a empezar por la puerta de guía. Porque, si no me equivoco, a estas alturas hemos activado ya esto... Bueno, no lo hemos activado. Pero veis los putos fantasmas estos, los espíritus o lo que sean. Ahora tenemos ese sello, y con ese sello... Con ese sello, hay cositas que podemos hacer. Vamos a ver. En concreto, vamos a abrir el techo. Pulara. Vale, y ahora que tenemos el techo abierto... Ven aquí, ven aquí, te hundo, ¿eh? Vale, ya está. Ahora que tenemos el techo abierto... Este es un puzzle que ya hemos leído antes. Era ofrecer tres... De hecho, creo que lo pone ahí, en esa tabla. Es ofrecer tres luces al cielo o algo así. Y con esto conseguimos el crucifijo, que hace que los fantasmas no nos puedan tocar. Ofrecer tres luces a los cielos, efectivamente. Pues eso, ya está. Ese enemigo pasa de ser muy molesto a que lo podamos ignorar. Vale. Vamos a hacer cosas nuevas. Si no me equivoco, hemos hecho algo. Hemos hecho algo en el Templo del Sol. que hace que podamos bajar por aquí. Y ahora por aquí. Aquí está Mulbrook. No sé si es con Mulbrook con quien queremos hablar. Muy bien. ¡Ajá! Esto es... Es un nuevo acceso... Ahora que tenemos el espejo, eso es. Es un nuevo acceso al... Templo... De la luna este. Que nos va a permitir hacer un montón de cositas guays. De hecho, vamos a hacer bastantes cosas aquí hoy. Vamos a empezar por venir para acá. Bien. Esto no lo podemos hacer todavía. Pero bueno, eso va al cementerio de los gigantes. ¿Quiero ir ahí abajo? Probablemente. Estos bichos, como veis, hacen un daño de la hostia. Esto es una trampa. Ah, la Mulana. Y eso de ahí es un hada que vamos a coger ahora mismo. Porque nos va a curar el estropice que nos acaba de hacer. El título de la pirámide remueve la punta de la Watchtower. La pared se derrumbará y tú deberás llegar al inframundo. Sí. Es una pista interesante. Dios, ¿cómo meten? Mulbrook nos va a ayudar con eso. Pero todavía no. Porque tenemos que hacer lo que nos acaba de decir esa cosa. Vale, aquí estamos, finalmente. Bien. Si os fijáis, la de arriba está sonriendo. Hay una tabla en el templo del sol que nos dice exactamente qué es lo que está pasando aquí. Y es que había tres mujeres y no sé qué. Ahí, batatán. Pero bueno. Lo que importa es que hemos activado el ascensor este. Y ahora podemos acceder libremente de un lado al otro. Y otra cosa que podemos hacer ahora es venir aquí. Y venir aquí. No sé por qué he cambiado al látigo y lo estoy sufriendo. Vale. Con eso debería caer ahora el pincho. ¿El piso de arriba? No. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque si os fijáis hay un ojo y si pegamos donde no debemos vamos a cobrar. Y en concreto todas las partes estas rompibles activan el el ojo de retribución o como coño se llame. A ver qué dice esto. Adelante está el palacio del inframundo donde reside el dios que gobierna la muerte. Anubis. Que poseen una cosita que nos interesa. No hay nada aquí, ¿no? Para nosotros. Ah, mira. Vale. Queremos ir por ahí entonces. Vale. Vamos a probar. Porque tenemos ese sello. Con eso abrimos ese camino. ¿Y qué conseguimos con ello? Creo que si no me equivoco podemos ir por ahí abajo. Vamos a esperar que se dé la vuelta. He hecho eso porque no quería pegar al techo. Si pegamos aquí al techo nos llevamos una hostia. Y con el hacha pegamos al techo. Vale. Aquí también hay ojo así que cuidado. Ah, qué gusto da eso. Oh, Dios. No recordaba esa parte. Por supuesto. Por supuesto. Aquellos que buscan el Eden resolviendo el juego de cerquíos busca el lugar al que apuntan. Vale. Hay varios sitios en los que tenemos que usar el algo. Cosas. Vale. Con esto activamos una plataforma como habéis visto ahí. Ha salido de la pared y nos permite ir de un lado a otro en el templo de la luna por debajo de la punta de la pirámide. Lo problema es que creo que tenemos que quitar la punta de la pirámide primero a ver si logro subir esto sería más fácil con otra cosa que hay en este mismo sitio. No. No. Maldita sea. Bueno, vamos a hacerlo desde aquí entonces. ¿Qué hemos hecho con eso? No tengo ni idea. No, en serio. Ahora mismo no sé qué es lo que hemos hecho con eso. Pero creo que queremos llegar ahí arriba. ¡No! ¿Por qué? Si tuviera el doble salto o algo para agarrarme a las paredes, ¿vale? ¡Dios! ¿Por qué he hecho eso? Quiero hacer esto ya que estoy aquí. Joder. Estos murciélagos. ¿Habrá algún juego donde los murciélagos no sean cáncer? Venga. Vale. Hemos hecho algo ahí. No sé qué ha sido. Y este no era uno de los sitios que yo creía que era. Pero vale. Podemos bajar ahora. Y vamos a ver si sigue la puntita aquí. ¡No! ¡No! Vale. Pues queríamos hacer eso. Queríamos hacer eso porque significa a ver qué pasa el perrete. Que ahora podemos bajar aquí y enfrentarnos a Anubis. tenemos que tirarle algo para que parpadee azul y veamos que no podemos hacerle daño. Y entonces simplemente bueno, piramos porque no podemos hacerle daño. Bueno. ¿Qué más? Eso nos permite Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir todavía no tenemos el mapa. Vamos a conseguirlo también. Vamos a volver al Templo del Sol y diréis ¿Por qué, John? ¿Por qué? Porque queremos hacer dos cosas. Primero queremos entrar por la parte de arriba para ahorrarnos un poco de subir. Y segundo queremos hablar con Mulbrook. Mulbrook está aquí y nos va a decir ¿Un enemigo que absorbe la vida? ¿Es alguien que tiene cabeza de perro? Ese es probablemente Anubis. Parece que es el dios de la muerte. Si tienes lo que se conoce como el libro de la muerte entonces él no podrá absorber tu vida pero Mulbrook no sabe dónde está. Oh, lo que Mulbrook tiene en su mano es el libro de la muerte. Así que tómalo, te lo puedes llevar. Vale. Con eso los perros también, los Anubis pequeños me van a hacer mucho menos daño. No, entonces Mulbrook volverá a dormir. ¿No tienes algo más que decir? Por cierto, Mulbrook. Mulbrook está dormido. ¿Dormido? Es una chica. Bueno. Vale, pues vamos a hacer unas cuantas cosas. Para empezar vamos a entrar por ahí al templo de la luna. Bueno. por aquí para arriba no sé ya y así estamos en la parte de arriba y vamos a conseguir la garra. Vale. Sonic. Vale. Me gustaría enfrentarme a Anubis también pero tengo poca vida así que ya al momento creo que tendré que volver a la superficie y curarme y volver aquí. Que vamos muy mal de cosas. Ah, mirad, esto es un gusto. Vale. A ver, queremos salir por arriba. Bueno, no podemos salir por otro sitio. Y podemos conseguir el gril de aquí. Lo que pasa es que creo que todavía no podemos teleportarnos a a lo diré. a las partes de atrás. O sea, esta zona es la parte de atrás del templo del sol y pues no podemos teleportarnos aquí porque no tenemos solo podemos teleportarnos a las partes de adelante de los sitios. No sé por qué he venido por aquí. Es la de abajo. Gracias. Y aquí escaleras arriba. Mmm. vale. Vale, pues hay un par de cosas que queremos hacer. Antes de... Bueno, primero vamos a por lo que hemos venido. Lo que interesa más. Esto todavía no lo podemos leer, ¿no? Que es bajar por aquí y a ver si no la cago. ¿Ya? ¿Ya? Se podría haberse puesto muy feo. Vale. Con esto tenemos la garra que nos va a decir ahora eso es. Vale. Veamos. Ah, bueno. No he leído los... Joder. Si los había leído. Esto creo que los leí en su momento. Vale. Soy yo. ¿Ya encontraste la garra? Si bien lo recuerdo, tú tienes sangre de ninja. Eso lo escuché de tu padre. Si usas esa garra podrás calar paredes como un ninja. Salta hacia la pared. Si mantén presionado arriba hacia la pared... ¿Eh? Eso no es español, creo. Te caerás si sueltas arriba. También puedes saltar más alto presionando el botón de saltar mientras estás agarrado a la pared. Básicamente podemos agarrarnos así y eso nos permite hacer cosas en la caverna del infierno. Por ejemplo. Y podemos venir aquí. Creo que ha sido una idea un poco un poco horrenda entrar así. pero bueno. Vamos a ver qué dice eso. A top el ombligo de Neptuno. Interesante. Por cierto, parece que aquí han caído muchos intentando conseguir el... las guerras. Vale, y con eso volvemos aquí. Mira, de hecho podemos hacer esto. y que conseguimos el mapa de la zona. Zona pequeñita. Venga, 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 venga. Sí, eso ha sido un poco... Vale, pues abrimos esto y ya que estamos vamos a conseguir el ideal del sitio. Nada para tener el nombre y eso. Venga, y... otra vez lo he hecho mal. porque para conseguir el Grial tenemos que venir por aquí una vez más. Así que tenía que decidir si hacía una cosa o hacía la otra. Porque no podemos hacer las dos cosas en el mismo viaje me parece. Al menos no por ahora. Y dado que el Grial no lo podemos usar. Sí, porque... Sí, son dos alas distintas. Son dos alturas distintas. Pero vamos, esto es muy sencillo. Nos dejamos caer por la derecha en lugar de por la izquierda. Y ya estamos en el Grial. Observa el templo de la luna llena y guardamos... De hecho, igual hasta teníamos ya guardado de antes. Lo que pasa es eso, que no podemos todavía teleportarnos a a las partes de atrás. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver si matamos a Nubis. Entonces, para eso, vamos a venirnos primero aquí. Y vamos a curarnos. Y una vez matemos a Nubis, podemos enfrentarnos a Argos. Porque eso no sé si... O sea, Argos, Argus, Argos es un supermercado. Pero no es un supermercado, es una... En fin, la cosa es que Anubis es el el que tiene la... la... Lo diré. La cosa esa que nos interesa. El... Casi, casi lo he dicho, casi lo he dicho. Lo tengo en la punta, la lejos. La Serpent Stuff. Barba de la Serpiente la llaman en... En español, imagino. Que es la que, por lo visto, nos dijo un aldeano que hace falta para enfrentarse al bono de Argus. La criatura esa que tiene el cuerpo cubierto de ojos. Vaya, por Dios. Vale, no ha subido. Ah. Joder, creía que me iba a dar. Vale. Pues... Tenemos que bajar para eso. Pero no por aquí. Esperemos a que suba. No quiero meterme en ese... en ese lugar horridio. Horrendo. Anubis es jodidillo. Igual me mata. Igual no. Igual... Es un... un clean sweep esto. ¿Os imagináis? Yo me lo imagino a veces. Digo, hostia, que... que guapo sería así. ¡Niung! Vale, como veis, ya no nos hacen daño de hecho. Solo podemos pegarle en la cabeza. Pero mete un montón. me va a matar. ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio, Anubis? No tiene nada mejor que hacer que lanzar mierdas de esas. Pues mira. Vale. ¡Ostras! Y... un rato más. ¿Vale? Tampoco todo el día. ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Eh! Maldita sea. En serio. Voy a morir y no quiero. No me apetece para nada morir. ¡Bien! ¡Bien! Dios. Qué bueno soy. ¿Me curo? No me curo. Pero bueno, con eso conseguimos el bastón de serpiente. ¡Ah! Vale. Artículos que es mejor utilizar. Hola, algunos tesoros no son tan prácticos hasta que los pones en uso. Puedes seleccionar los artículos a través del menú de artículos. Vale. Una vez que lo hayas seleccionado, presiona el botón de artículos para ver qué sucede. Existen algunos tesoros que no se activarán hasta que no los pongas en tus manos. Sí, bueno. Básicamente, esto es como el escáner de mano. Lo tenemos que colocar ahí arriba. ¿Qué? ¿Qué quieres? Muéstrame algo raro y único. Si encuentras un artículo en el que no estás seguro de lo que es, trémelo. Si sé algo sobre ello, te lo diré. No, así... A ver, la cosa es que ir, vamos para allá. No he guardado nada aquí. Más que nada porque todas las cosas nos tenemos que curar porque, madre mía, la juoma que nos han dado. Eso vamos a guardar. Selfud. ¿Me tienes que decir algo? Bueno, has encontrado al durmiente. La historia era cierta. A mí me sorpresa. Dices que era una jovencita viva. Qué sortudo. Se la llevo a pillar hace unos años. No se me escapa viva. Jeje. Madre mía. Eres un viejo verde, Selfud. Tal vez haya algo de cierto en la leyenda sobre los cuatro filósofos que están esperando al poderoso elegido. Lo que escucha de nuevo no me interesa. Está bien. Vámonos. ¿Algo más que decirnos? Lead, hay un calabozo escondido debajo de mi casa. Pero una broma, tarugo. Sí, es una broma. No hay un calabozo escondido debajo de tu casa. No me engañas. Vale. El, eh, el quick kill de Anubis. Yo creo que se hace con el puñal, eso para empezar. Te puedes tirar encima y meterle mucho. Meterle tres o cuatro veces. Y, bueno, a mí no me sale, obviamente. Hmm, preguntándome, 160 de vida. No sé si conseguí el... A ver, te vamos, te vamos al, al cóndor. Cóndor. Vale. Eh. Vale. Mierda. Párate, tenemos que subir otra vez. Uy. Pues nada. No necesito toda la vida para enfrentarme a Argus. Pobre, creo que con el hacha va a durar poco. Fue un agente en el fondo, solo está protegiendo un objeto súper útil. Vale. Pues venimos aquí, equipamos esto, lo hacemos así. Uh. Uh. Eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Mierda dice Cargus. Seguir contra el bastón de la serpiente. Sí, este. Ah, igual le tengo que pegar en la cabeza, de todas formas. Uh. Sí. Joder, qué lento soy. Con la puta. Giro para atrás cuando lo iba a pegar. ¿En serio? Maldita sea. ¿Por qué soy tan torpe? Vamos a poner esto. Joder, Argus, tío. Por favor. ¿Por qué? Vale, igual con el puñal. Serio, esto, esto ni siquiera es un combate, ¿vale? Soy yo pegándome contra... Vale, por Dios. Ay. ¿No me curo? Me he quedado a puntito de curarme. Tengo que comprar más shurikens. Y con esto conseguimos la pluma, que hace que podamos doblesaltar. Finalmente, pluma. Soy yo. Has robado el tesoro del santuario del pueblo, ¿no? Ladrón. Esas ofrendas preparadas por los aldeanos. Esas eran ofrendas preparadas por los aldeanos. En fin. Esas alas tienen un extraño poder. Intenta presionando saltar de nuevo en medio de un salto. Con el poder de las alas podrás saltar un poco más. Ahora serás capaz de saltar más lejos y más alto que antes. Incluso si caes de un lugar muy alto, puedes salvarte con... Ah. Incluso si caes de un lugar muy alto, puedes salvarte con un minisalto. Por cierto, no creas que tu robo quedará sin castigo. Quedará sin castigo, no os preocupéis. No sé qué estoy haciendo. Será porque estoy contento porque he matado a Argus. Bueno, nos tenemos que curar otra vez. Y vamos a hacer otra cosilla que alguien ya mencionó en el último vídeo. Que hay una... ¡No! Me dejó caer por donde no era. Porque quiero ir a curarme. Así que vamos a curarnos. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Madre mía, quinitos de oro. Vamos a dejarnos... De hecho, vamos a equiparnos esto. El bastón ya ha cumplido su función. No vamos a usar nunca más. No hay más Argus. ¡Algo! No. 36. Bueno, vamos bien de... De esas cosas. ¿Cuál es la tienda que busco? No. Tú. De hecho, ya que estoy, ahora que tengo un montón de pasta, voy a venir aquí y voy a comprar esto, pero no lo vamos a usar. ¿Vale? Porque viene... Viene de por sí con... Vamos a empezar a grabar ya aquí. Viene con... Seis disparos, creo. ¿Nos dices algo? En realidad soy yo el jefe final de este juego. Vale. Nada. Pues eso. Viene con seis disparos y los podemos usar para enfrentarnos a algún jefe o algún miniboss y ahorrarnos, quitarnos un montón de rollos porque hace muchísimo daño la pistola. Pero comprar una caja de munición creo que son 500 de oro por otras seis balas. Sí que las primeras son como con descuento. A ver. Vale. Pues estamos aquí. Y ahora que tenemos el doble salto, esto debería ser relativamente fácil. A ver. No, no sé aquí. Es aquí. Más que hemos matado al cóndor ya. Eh, eh, eh. Vale. La cosa es que no podemos saltar desde... Eh, pero eso es lo que podemos hacer ahora. Gracias por comprar la mulana, Nigoro. Te has divertido con el juego mirando mientras exploras todo el camino hasta este lugar secreto y te da un vistazo a esto. Es uno de nuestros mejores juegos. Mikuri Master. Gracias. Mikuri, Mikuri, Mikuri. Maestro Mikuri. Disfrútalo y continúa jugando los juegos de Nigoro. Eso haremos. Si no me equivoco, tengo... RANZ-D. No tengo RANZ, ¿eh? ¿Por qué no tengo RANZ? Por la idea que lo tenía ya. Y eso no nos da para... para poner esto. Hmm. Bueno, el caso es que... con Mikuri, que es un simple juego de acción de... ¿Qué? Este simple juego de acción te voltea hasta las faltas y no lo intentes en casa. Es... Sí. Este es el juego. Oh, mierda. Ahí más adelante tendremos una puerta. Un momento. ¿Esto me hace daño todavía? No, no. No. Vale. Eh... ¿Cuántas de estas tenemos? Solo tenemos 10. Me gustaría tener más. Me gustaría tener más para poder hacer una cosilla. Lo que no me acuerdo es dónde comprarlas. Se compraban en el Templo del Sol, tal vez. Estoy pensando, estoy pensando. Eh... No, creo que en el Templo del Sol lo que compramos son las lanzas y los surikens raros. Hmm. Bueno, el tema es que más adelante tenemos un ordenador un poco mejor con 2 GB de memoria RAM y con Mikuri y RAN-C que es otro RAN-C.exe que es otro juego de estos. Podemos mejorar el daño que hacen nuestras armas en 2 puntitos, creo. Pero... No tenemos RAN-C por algún motivo. Eh... Vale. Eh... ¿Qué más cosas podemos hacer? ¿Qué más cosas podemos hacer? A ver, tengo aquí apuntado cositas que quería ir a hacer. Virgen Heart, Anubis, Argus... Vale. Pues vamos a hacer otra cosa otra cosa más o menos guay. A ver si no la cagamos mucho. Ahora que tenemos el... ¡No! Vale, ahora que tenemos la garra. Muy bien, muy bien. Podemos hacer cositas. lanzas. Por cierto, voy a mirar qué es lo que hay en la tienda de aquí. Ah, claro, para esto sirve. De hecho, igual podía haber hasta llegado desde abajo. Bueno. No, aquí también hay lanzas. ¿Y este cuál es? Speed. No, no lo llevamos. Vamos, vinde esto por ahora. Oye, se... A ver, ¿qué dice? ¡Nigoro! Soy yo, estoy aburrido, así que estoy jugando mi juego favorito de Nigoro. ¿Tienes algún juego de Nigoro en tu laptop? Si tienes alguno que yo no tenga, déjame probarlo. ¿Cómo se llama? Por cierto, el Speed Cap Star. Vale. Otras cosas que podemos hacer con los... con eso. Vale, es... asegurar que sale cierto tipo de hada cuando sale un hada. Pero para eso necesitamos Miracle Exe que todavía no tenemos. Por cierto, si recordáis esto, además en esta tierra de lo que los ojos ven hay una condición esencial, recorre un camino diferente y luego regresa de nuevo a esta tierra. Básicamente, si entramos desde otro sitio, pues pasarán cositas. Vale. De hecho... A ver. ¿Queremos abrir ahí algo? Ah, vale. Tenemos aquí para abrirlo. Queremos ir hasta ahí. En caso, tenemos que dejarnos caer. Y esto se me da muy mal. Gente que lo hace con la chorra, yo no. No, me he pasado. Pero bueno, es la idea, ¿no? Con eso deberíamos conseguir... Por cierto, ¿qué hay aquí? Vale. Pazuzu. Es a donde estamos yendo, por cierto. Su jefe que también se puede poner bastante cabrón, ¿eh? En general, todos los jefes se pueden poner bastante cabrones. No, 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 no. Si entramos, la cosa es que si entramos en otro sitio, aquí sale un dice, ahí al final de ese tramo de lava. Y... me he equivocado. Y con eso activamos, creo que es el jefe de la zona, a B. Que hace falta para otras cositas más adelante. Joder, otra vez. Es... Es difícil pegarse a la pared, ¿vale? No, o sea, no es... Bueno, no sé, igual soy yo. Bueno, seguro que soy yo. ¿Vale? Pero la cosa es que hay que... Si simplemente bajas pegado, como que decís que darle otra vez hacia la derecha. Joder, justo cuando salía, cago en la puta, quería que tenía sitio. Ni siquiera... O sea, esto que estamos haciendo ni siquiera es necesario para pasarse el juego, pero... Pero la mulana es así. En general, la mayoría de las cosas que hemos hecho no importan. De hecho, esto probablemente se puede hacer incluso sin... ¡Ah, Dios! ¡Qué malo soy! Estoy seguro... Igual se puede hacer hasta sin el grappling hook con el doble salto, porque empiezas a caer... ¿Vale? Te dejas caer y si conseguimos que no nos pegue el fuego por el entremedio... Es que ese es el problema. ¿Vale? Es que no te pegue el fuego por el camino. Pues es mejor dejarte caer por la derecha. ¿Vale? A ver. Porque la movida es que teniendo el doble salto podemos hacer cosillas. A ver. Poco más. Poco más. Poco más. Este fuego sale mucho. Sale mucho. Sale mucho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Sí. Vale. Puzzle horrendo. No, no quiero tocar nada. Hasta quiero... Bueno, espera. ¿Qué dice esto? Los cuatro filósofos se han convertido en piedra. Ellos continuarán protegiendo las ruinas. Sí. Apunta hacia la derecha y hacia la derecha irá. Apunta hacia la izquierda y hacia la izquierda irá. Equivócalo solo una vez y nunca llegará a tus manos. Vale. Un momento. Si no me equivoco esto no es un puzzle de verdad. Aunque ahí debajo hay una tienda secreta. Estos son solo bloques. Bueno, tienda o qué es. Trugar fue creado por los gigantes como el lugar para lanzar a la torre con agua caliente pero la torre falló al volar y esta tierra quedó abandonada como resultado. Vale. 52 shurikens y ese es Pazuzu que es un cabrón que nos tira piedras y hace mucho daño con ellas como podéis ver Dios bueno, tampoco hace tanto y hace menos si falla es que no falla tanto ¿sabes? Vale. Saca nuevas piedras creo que en la versión original si no me equivoco este combate era muy distinto porque la movida es que te iba llenando la pantalla de piedras ¿vale? Entonces tenías como joder creo que lo que más daño hace es tocarlo ¿sabes? a ver quieres colocarte aquí donde te voy a pegar voy a morir voy a morir con lo que me ha costado venir Pazuzu te odio ¡no! ¡no! lo ha matado de la peor forma posible Dios y estamos aquí otra vez vale ahora nos vemos cuando vuelva al sitio ya habéis visto lo que me ha costado llegar la primera vez me acabo la puta Dios ¡no! ¡no! venga hasta ahora vale vale lo he logrado solo ha habido tres intentos lo juro podéis ver por la vida que me falta que no ha sido super sufrimiento me he dejado ahí eso vale vale hemos leído esto vamos aquí a meter a este señor ahí echamos otra vez un vistazo aquí fue creado por los gigantes para la torre patatín patatán ¡ah! me pregunto si hay algo que puedo hacer para igual puedo usar las flores creo que hacen más daño muy bien no puedo usar las flores aparentemente porque si puedo usar es el chakra no estoy seguro problema joder he perdido 30 puntos de vida y no he hecho nada todavía no es peor chakra de todos los tiempos vamos a usar lo que sabemos de hecho he fallado un disparo muy bien muy bien bueno veis como veis el poder de la pistola ¿no? lo he malgastado en pazuzu solo me queda un disparo de la pistola me horroriza un poco vale y esto es lo que decían esto se puede perder para siempre es muy sencillo vale pero básicamente solo hay una oportunidad de venir aquí de hecho si no nos movemos podemos morir vale ponemos eso y con eso activamos a ver tengo el doble salto ¿no? sí el látigo cadena es un látigo mejor creo que hace dos puntos más de año del látigo normal y va a ser nuestro nuevo arma porque es un poco más rápido que el del hacha tiene la desventaja de que no puede pegar al suelo como el hacha pero sigue pegando por encima la cabeza y es un objeto que aquí pues eso si le cagamos se puede perder para siempre bueno para siempre no más adelante podemos resetear puzles por ejemplo si si lo hemos hecho mal pero hasta que podamos hacer eso nos pasará un tiempo bueno bueno sí pasará un tiempo vale pues lo que voy a hacer va a ser volver a la superficie y más adelante cuando me acuerde para el siguiente episodio cuando me acuerde de dónde dónde está dónde se comprarán bengalas lo que haremos será enfrentarnos ya finalmente a Bahamut que hace lo tenemos ahí preparado y la verdad es que no es un jefe muy difícil aunque a mí se me da muy mal porque no le pillo nunca el timing cualquier caso vamos a dejarlo por hoy aquí y nada espero que le hayáis pasado bien yo le he pasado muy bien tenía un poco un poco verde hacía mucho que no jugaba hacía ya dos semanas y me he tenido que anotar las cosas que quería hacer porque vamos de hecho lo he grabado más tarde de lo que lo iba a grabar lo que me iba a poner a grabar y digo joder ya no me acuerdo ni dónde estoy he tenido que ver los vídeos que había hecho y y ver eso qué es lo que me llegaba por hacer y qué es lo que podía hacer y demás en qué caso lo he dicho muchas gracias por haberme acompañado hasta el final soy y espero veros en el siguiente episodio de La Mulana hasta entonces adiós